¡Eso ya lo hace! Y también ir por agua, limpiar los tazones, cosas divertidas. ¿Es divertido? ¿La abuela tiene pulgas? ¡Por favor, Todd! ¡Va a ser fantástico! Pues... está bien. Entonces vengan conmigo. ¿No les sorprendía cómo se tragaba el fuego, señor Vickerstaff? No debió pararse tan cerca. ¡Ahora me lo dices! ¡Hola, Cash! Hola, Dixie. ¿Vienes a suplicarme? Oh, por cierto. No renuncias. Te despido. ¿Oh, qué? ¡No puedes despedirme! ¡Ya renuncié! ¡Cash, no te vas! ¡Ahora sí, menos! Ya no hagas tanto berrinche, Dix. ¿Te vas a romper algo? ¡Ese tonto de Cash se atrevió a despedirme! ¿Que no renunciaste? ¡Soy el alma de la banda! ¡Sin mí la banda moriría! ¡Ese Cash le vendería leche a una vaca! Me convenció de ser amable con él y luego me desechó como las sobras de ayer. Nena, ya sabemos que te lastimó. ¿Qué? Debes estar bromeando. ¿Cash lastimarme? Perro torpe. Ya, quietos, quietos. Hoy aullaron de maravilla, chicos. ¡Ah, bien! Hay varias formas de despellejar a un gato. ¡Sin ofender! ¡A comer! ¡Bien hecho, muchacho! Tranquilos, ya voy. ¡Bon appetit! ¿Sabes? Si yo tocara mejor el baño, estarían comiendo filetes. ¡Ey! Es mejor que practique. Bienvenido a la banda, niño. Déjame presentarte. Esos de allá son Weilon y Floyd. Son los cerebros del grupo. ¡Ay! No puedo creer que tenga que soportar a estos vulgosos y maleducados. Ay, esa delicada flor es la abuela Rose, el ejemplo perfecto de enriquecer con dignidad. ¡Ay! ¡Qué comezón! ¿Sí? No vas a encontrar un grupo más fino de cantantes que... Oh. Eres de la calle, ¿verdad? ¡Claro que sí! No le ves puesto un collar, ¿verdad? Es verdad. No tiene nada. Sin collar, sin hogar. Sí, solo los callejeros entran a la banda.